A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, 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 verga Yo el par de verga y solo eres un cobarde, alejate de mi si no te vas a partir la madre A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga El jala salvaje como si fueran animales Sabiendo que los niños lloran por su madre y padre Un delito en los ojos de Dios ¿Cómo puede ser para tanta faulidad sin compasión? A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga Toma de Hitler, de seguro eres nazi, racista, anaranjado, lupa, lupa, de madre A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, 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 verga Trump a la verga Los nazis a la verga KKK a la verga Los racistas a la verga Trump a la verga Los nazis a la verga KKK a la verga Toda la gente racista en este mundo a la verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, 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 verga A la verga, a la verga, a la verga, 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 verga Gracias por ver el video.